Hola amigos tengan todos un feliz sábado 10 de junio del año 2023. Hoy se corrió la tercera válida para la triple corona norteamericana, el Belmont Steak. Dicha carrera se corrió en el Belmont Park de Nueva York en una distancia de 2.400 metros en ocasión que se están cumpliendo 50 años de la hazaña lograda por el caballo secretarial, el cual ganó la triple corona norteamericana en el año 1973. La carrera arrancó dominada por el caballo National Treasure, quien dominó prácticamente todo el recorrido hasta llegar a la recta final, en la cual fue desplazado por el caballo Arcángelo con la monta del jinete venezolano Javier Castellano. Con esta victoria Javier Castellano se lleva dos victorias de la triple corona norteamericana, solamente que llegando en un tercer lugar con el caballo Mage en el Prickness Steak.